Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a estar en el resumen de las dos guerras bueno las dos ultimas guerras de la temporada 39 no las habia subido recuerden que esta version se subia en el idioma de ingles sin embargo debido a que pues no tenemos no vamos a tener tantos videos en ahora que es en off season pues vamos a comentarlo en español ya que pues muchos de ustedes me lo pedian tambien y pues si tenemos primera pelea bajarnos a este mordo en la linea 9 seccion 1 nuestro equipo usual casi casi en toda la temporada pues fue kimping rango 4 recuerden que lo tenemos rankeado en esta cuenta entonces fue nuestro luchador mas usado junto a hud que le da una increible sinergia y bueno en esta ocasión nos toco llevar trinidad de kimping que es hud y mister sinister y bueno bajamos a ese mordo en el primer nodo de hazard sin ninguna dificultad recuerden que la sinergia de kimping es increible junto con la de hud y con la de mister sinister kimping se vuelve brutal entonces en el siguiente nodo teniamos que bajarnos a este sasquatch recuerden que en esta guerra contra hizo 8 estábamos pues practicamente jugandonos el podium aquí o era hizo 8 o eramos nosotros los que ibamos a ocupar la posicion ya sea segundo lugar o tercer lugar bueno si entonces teniamos que bajarnos a este sasquatch debido a que tenemos la sinergia de mister sinister cada que sasquatch haga un especial pues va a recibir bloque a poderes por lo cual no va a recibir poder por dispersión mistica en caso de que yo active la precisión etc etc no vean es practicamente llevar la sinergia de mister sinister es como que si kimping se convirtiera en magic entonces si va de la mano y bueno en el siguiente nodo ahora que nos toca bajarnos era a doctor doom doctor doom rango 4 solamente en esta ocasión aquí mi prioridad era siempre intentar tirar mi especial 1 cuando el conflictor no se ha activado de esta manera cada vez que se le haga alguna desventaja pues bueno en si no me va a hacer tanto daño por la degeneración vieron que bloqueé ese especial 2 de doctor doom sin problema alguno no perdí mucho poder trataba de no arriesgarme tanto ya sea bloquear el primer golpe o el segundo y cada vez prácticamente que el utilice especial se va a quitar la desventaja de bloquear poderes y pues va a generar poder el de vuelta pero lo que yo estaba más enfocado era en dejar la degeneración activa aquí como vi que el bloquea poderes si se activó pues le hice una parada al doctor doom y como tenía el power lock activo pues obviamente no iba a recibir poder de vuelta porque pues tenía bloquea poderes entonces tiramos un especial 1 más y listo finiquitado el asunto contra ese doctor doom y ahora si pasemos a la siguiente pelea tocaba bajarnos a esta cersei en el camino 9 de la sección 2 primer nodo teníamos que bajarnos a con kimping también kimping es buena opción para hacer si incluso de que la única diferencia de hecho por eso aceleré la pelea en esta en esta ocasión porque tienes que ir de la mano jugando contra cersei cuando ella activa la ventaja de desviado ok esa ventaja de desviado que ella activa hace que desvie prácticamente todos los golpes y pues si a pesar de eso hay algunos momentos en el que podemos anular ese desvío que ella tiene como habilidad porque le activamos 2 de generaciones recuerden que cuando le actives de generación a cualquier luchador con kimping le reduces la precisión de habilidades siempre y cuando pues no sea inmune a esta habilidad y bueno lo bajamos sin problema alguno me tocó compartir línea en la segunda sección también al igual que la primera y pues ahora si teníamos que bajarnos a este rintra si ven mis videos en inglés también ya nos habíamos bajado a un rintra en este nodo con sinergia de mister sinister se hace la pelea super super seguro la verdad básicamente cada que utilice especial rintra aquí no hay manera de que se quite el power lock y bueno derribarlo cada cierto tiempo como el power lock está activo en el momento que lo utiliza especial y cuando yo lo derribo él no va a generar poder por el imparable que yo llegue a activar en dado caso que lo quiera yo derribar con un golpe fuerte entonces si esta pelea igual es un poco larga es decir me habría gustado poner un poco de velocidad pero se me olvidó pero si básicamente es repetir el proceso una vez ya tienes el power lock nada más tirar especial tratar de derribarlo cada cierto tiempo para que rintra no genere esas cargas de mejoras fallidas recuerden que rintra consigue estas cargas de mejoras fallidas cada que no te permite activar alguna habilidad ya sea destreza o alguna habilidad del luchador que estés utilizando entonces no se recomienda obviamente nunca utilizar a un luchador que genere muchísimas ventajas o que dependa de ellas cuando peleas contra él porque por naturaleza él te activa neutralizar nada más porque lo golpees o porque te golpee entonces prácticamente un luchador como por ejemplo hulkling sería inservible incluso galán sería inservible contra rintra entonces si kim pin lo hace sin problema alguno lo bajamos y ahora nos tocaba un nodo interesante no lo había hecho yo la verdad nunca me había tocado una mujer invisible en el nodo de hazard sin embargo la verdad no me preocupaba a pesar de que era una luchadora que se beneficiaba del nodo global aquí simplemente voy a estar generando bastante cargas de overpower que es como se llama esta habilidad subyugación en español y va a haber momentos en el que voy a poder activar la degeneración a la mujer invisible aquí me resistió mi golpe fuerte se ve que desplegó con 5 de 5 en dureza legendaria pero la verdad cuando la degeneración está activa en mujer invisible la verdad que no me preocupa para nada porque no voy a recibir mucho daño entonces como la degeneración estaba activa también cuando activó su escudo de nuevo pues prácticamente se le fue al tiro porque también los daños en el tiempo o sea desventajas que hacen daño en el tiempo generan bueno van quitando cargas a su escudo entonces si en mujer invisible fue súper fácil incluso que se beneficiara del nodo global kim pin lo hizo sin problema incluso me terminé beneficiando un poco en la pelea y bueno ahora como última pelea en esta guerra me tocaba bajar mal jefe recuerden como los mencioné en todo el tiempo de la guerra iba muy pareja esta guerra era la definitiva de quien se quedaba con el podium esta guerra incluso importaba más que la última entonces si misma estrategia contra este nul tratar de conseguir las ventajas bueno las 6 ventajas para volverme inmune a las desventajas y nada más luego última me faltaba un golpe más para conseguir la última ventaja de detox y pues me terminó golpeando entonces tuve que resetear todo de nuevo tuve que volver a eludir 6 veces prácticamente y bueno una vez ya conseguimos la inmunidad es solamente cuestión de ir aplicando los bullets al nul tirar mi especial 2 para ir poniéndole bueno colocándole más bullets tratar de que utilice especial 2 mientras soy invisible para que así de esa manera vieron voy cargando más más balas o sea más cargas de balas eso se debe o sea yo me sé eludir al 100% el especial de nul pero prefiero no eludirlo por el tema de las cargas de las balas que puedes conseguir recuerden que la habilidad de HUD así funciona entre más golpes haces que falle tu enemigo vas consiguiendo cargas y por cada golpe que tu haces que falle vas perdiendo cierto porcentaje de efectividad ¿por qué? porque recuerden esto deben de saberlo HUD inicia su invisibilidad con un 100% en el primer golpe quiere decir que el primer golpe siempre va a fallar en el enemigo siempre y cuando no tenga una habilidad que no le permita fallar entonces el nul no tiene ninguna por lo cual el primer golpe del especial o de cualquier golpe siempre va a fallar a partir de ahí por cada golpe que tu hagas que falle el enemigo pues va a haber se va a reducir esa habilidad en un 20% entonces el segundo por ciento va a tener un 80% y así así hasta que llega a cero entonces si creo que no hay si creo que hasta que llega al límite y pues listo esa era la estrategia les digo siempre tratar de que falle un poco uff estuve a punto de perder mis cargas de bullets ahí justo en el último último milisegundo creo que usamos golpe medio lo conseguimos y ahora si tirar otra vez el especial 2 ya estábamos quedando sin cargas pero tenía 48 entonces dije aquí sabes que lo exploto tiro golpe fuerte hago que falle mi primer golpe y listo bajado ese nul sin problema alguno perdimos algo de vida por los pequeños golpes que nos llevamos al inicio y bueno ahora pasemos a la siguiente guerra amigos la última guerra de la temporada en esta ocasión estábamos enfrentándonos a GT40 y bueno en la primera pelea chavos teníamos que bajarnos a este mefisto como ustedes pueden ver si fantasma GT40 decidió banear luchadores trolls la verdad se notaba desde el inicio de la guerra que a GT40 no les importaba prácticamente nada esta última guerra dado que independientemente si ellos ganaban o perdían se llevaban ya el primer lugar ¿por qué? porque estaban arriba por dos o tres guerras arriba de todas las alianzas y pues la alianza más cercana a ellos éramos nosotros y nosotros nos llevaba tres guerras de ventaja entonces incluso si no exploraban el mapa o no exploraban todo todavía podían darse el lujo de hacer eso y quedar todavía en primer lugar entonces por eso es que no nos banearon esos luchadores yo creo nos lo dejaron más fácil entre comillas y pues entonces por eso es que nos tocó llevar este equipo entonces nos tocó llevar Kimping Hood y fantasma wow que buena trinidad también he de decir como primera pelea ustedes vieron que utilicé a fantasma contra mefisto pude haber utilizado también a kimping pero fantasma se beneficia también de los nodos de hazard para el siguiente nodo decidí no utilizar fantasma contra galán que ojo también fantasma podría servir contra galán sin embargo como no llevo la sinergia de mister sinister con kimping no va a conseguir tantas cargas de harvest el galán por lo tanto no me va a llegar a conseguir la masa planetaria que va a activarme el harvest y me puede hacer daño terminamos al 100% de vida la pelea y bueno en esta ocasión nos tocaba ahora en el nodo del camino 9 el primer nodo bajarnos a este weapon x si bien algunos podrían sugerir utilizar a fantasma en este nodo yo la verdad no lo sugiero porque si no lo matas de un especial 2 a weapon x se termina curando prácticamente toda la vida entonces cual era mi estrategia aquí ya hemos bajado a weapon x en la temporada en esta temporada nos bajamos un weapon x no en este nodo pero si en el siguiente y vieron que luego luego le cargué la rabia super rápido yo así de que wow ese combo que me hizo me quitó más de la mitad de vida creo o la mitad de vida y yo así de que me empecé a preocupar sobre todo porque la pelea estaba comenzando apenas quiere decir que en el transcurso de la pelea no podía fallar para nada ok para nada lo sé no es una pelea ideal para kingpin de hecho porque para empezar tenemos desventaja de clase y pues como por lo otro pues si el se cura entonces como nuestros golpes son críticos la gran mayoría de los golpes que le voy a estar dando a weapon x se los va a terminar curando por eso es que ven que vea su vida o sea le bajo bastante vida pero a como se la bajo la va recuperando esto se debe a la habilidad de weapon x por eso es que debería yo tal vez dejar que la rabia se baje hasta 1.0 para que le haga yo más daño sin embargo la verdad yo ya he hecho la pelea entonces no hay necesidad de hacer eso simplemente es cuestión de ir golpeando y golpeando y pues el va a ir perdiendo más vida de lo que se va a recuperar ¿por qué? porque nosotros estamos manteniendo constantemente degeneraciones en el weapon x ya sea una o dos a pesar de que no podemos reducirle su precisión de habilidades si le podemos hacer daño entonces el daño que recibe de la degeneración lo está matando ¿por qué? porque prácticamente él se viene terminando a curar los golpes que yo le voy haciendo golpes críticos y así pero tarde o temprano va a ir perdiendo más vida de lo que va a ir regenerando entonces dos minutos que llevamos en la pelea vean o sea ya lo tenemos al 30% de vida pelea larga lenta pero segura siempre y cuando sepas interceptar porque o sea esta pelea no es fácil no es apta para cardíacos es de que un error un error y te puede mandar a la lona sobre todo con esas 130 rabias que tiene en este punto imagínense el daño que me puede llegar a ocasionar y aquí uff se complicó un poquitín un poquitín pero supimos echarnos para atrás y aquí era la clave aquí intercepto con golpe débil porque por lo general siempre Weapon X cuando está enrabiado siempre siempre va a ser agresivo entonces es más fácil interceptar y bueno ya lo tenemos al 6% de vida se cura lo mato ok bueno esos últimos golpes fueron críticos suficiente para matar a Weapon X una pelea les digo larga pero siempre y cuando tengas la confianza de hacerlo puedes hacerlo no lo recomiendo y bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a la cucaracha a Nailus como ustedes saben a Nailus también lo podíamos bajar con Fantasma sin embargo prefiero no hacerlo ok porque Fantasma tiene una habilidad de que si tú llegas a bloquear sus golpes cuando su su rot está activa pues esa esa ventaja naranja te va a dejar desventajas de demolición recuerden vieron como ahí bloqueo un golpe y me dejó demolición entonces un error que tú cometas con Fantasma te deja la demolición y listo para el lobby ¿por qué? porque una de las desventajas de Fantasma es esa que le pones a demolición y ya no puedes activar el incorporio y bueno ahora sí ya que bajamos a esa Nailus con Kimping sencillo sin problema alguno nos tocaba bajarnos a Sasquatch ok ¿cuál era mi estrategia aquí? conseguir ventajas para beneficiarme del nodo de Rich Get Richer porque el luchador que active más ventajas consigue más poder es como un poder a raudales y aquí me bloqueó el especial 2 no logré interceptar a tiempo pensé que iba a correr hacia mí en ese punto y no corrió y dije bueno me habría gustado ese daño porque tenía creo que tres furias tres crueldades iba a ser un daño brutal entonces tenía potenciador tecnológico activo iba a ser prácticamente especial 2 back to back aquí activó la ira de Tanarak entonces tenía que esperar a que se le acabara prácticamente un poco aquí dije ok voy a conseguir las tres barras de poder porque tengo más ventajas que él pero pues no pasa nada aquí ya vuelvo a recuperar un poco de espacio él tiene activada la ira de Tanarak por lo cual va a ser más agresivo también entonces tengo que esperar que se acabe sí, sí o sí para que pueda yo poder hacerle otro especial 2 entonces aquí ya él tiene más ventajas que yo pero como tengo la sinergia de Hood si llegase a cargar el especial 3 puedo tanquearlo siempre y cuando me incorpore este activo entonces aquí afortunadamente la pelea se portó muy bien fue muy solidario el Sasquatch aquí intercepté con el especial 2 y listo lo bajamos una pelea un poquito larga por el tema de que también no tenía yo las maestrillas suicidas activas tal vez me habría ido mejor con las maestrillas activas pero pues no pasa nada para no gastar más runas dije en la última guerra les digo yo pensé que iban muy chilling los de gt40 bueno se supone que iban chilling también y pues lo bajamos sin problema alguno al final sacamos la pelea que era lo que importaba entonces en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a este Hulkling Hulkling en el nodo 51 es un luchador de temer de temer ¿por qué? porque si tú repites el mismo golpe dos veces te va a activar conflictor el nodo de conflictor que es lo que hace pues prácticamente le da más penetración de bloqueo si de por si este cabrón en defensa te hace pedazos imagínate con el nodo activo de conflictor no 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 se quieren imaginar amigos entonces para Hulk sinceramente va a ser súper sencillo nada más estoy tratando de que no pierda yo mis bullets porque me tengo que bajar al King Groot de jefe entonces que por cierto dejaron un jefe medio troll aún así oye fue tardado ahí lo van a ver entonces si estoy tratando de mantener mis bullets tratando de hacer que el si el el incorporio de Hood se active tratar de mantener mis bullets activas en él para que no las explote yo tan fácilmente y ya tenía yo el máximo de cargas que Hood puede llegar a tener 42 cargas volví a tirar al especial 3 porque si fue una pelea un poco larga y me estropeó un poco la pelea el hecho de tener dispersión mística al 5 de 5 de haber sabido lo dejaba en 3 de 5 y habría sido una pelea súper hiper extremadamente perfecta entonces a pesar de todo eso aquí tiramos activamos el incorporio la invisibilidad de Hood tiramos especial 2 y aquí dijo ok tengo 38 cargas 31 cargas en él ¿saben qué? voy a tirar golpe fuerte y listo lo bajamos sin problema alguno perdí 4 cargas pero gané más porque creo que Hood inicia con 24 28 cargas originalmente terminamos con 38 es ganancia entonces aquí esperando a mi compañero que se bajara a ese Dragon Man en el 54 y ahora nos tocaba bajarnos a King Groot de Jefe chavos King Groot de Jefe es otro luchador que también se beneficia del nodo global pero Hood también se beneficia del nodo global de ataque entonces a diferencia de Null pues King Groot no me va a dejar ninguna desventaja a menos que me haga me golpee con el especial 1 o con el especial 2 entonces nada más tengo que controlar la dispersión mística porque me va a dar poder cada que se expiren sus furias o se expire su regeneración en dado caso que lo haga que yo llegue a perder el entorpecimiento que activo cuando utilizo el especial 2 entonces mientras el entorpecimiento esté activo Groot y se vaya a activar ya sea su furia o su regeneración no se va a activar se va a resetear el temporizador y pues si básicamente la pelea es súper sencilla con Hood sin embargo es un poco larga por el tema de que King Groot es uno de los luchadores que todavía al día de hoy tiene muchísima vida por lo tanto va a ser una pelea larga ok entonces estaba yo tratando de mantener bastantes cargas de bullets no me interesaba perderlas en este punto aunque no había perdido tantas ya habíamos activado 34 en él pero como estamos haciendo que falle bastantes golpes mientras tomamos invisibles voy recuperándolas poco a poco porque esa es una de las habilidades de Hood que cuando haces que falle golpes el enemigo mientras eres invisible vas a conseguir cargas de bullets de vuelta entonces eso es muy bueno por eso cada que se me renueva mi invisibilidad me echo para atrás que es una habilidad muy parecida a la de Falcon y aquí este pinche wey no quería tirar el especial 1 y dije voy a perder mis cargas de bullets dije no que cargue el segundo especial igual no me va a hacer prácticamente nada de daño vuelvo a tirar el especial 3 y pues el especial 3 también me dio más cargas ya tenemos 38 de vuelta prácticamente todas las que teníamos ya le bajamos casi la mitad de vida a base de golpes y cargando las bullets ahorita ya nada más estoy esperando ok aquí no recuerdo si las llegué a perder tenía que tener un poco de cuidado aquí porque tenía 8 furias 8 furias si me llega a golpear con esas 8 furias uff 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 obviamente esto me iba a llevar al especial 3 después de ese especial 2 porque se las anulé todas y aquí ya nada más esperando pum tiro mi golpe fuerte 320 mil de daño creo que le hice con ese golpe fuerte de todas las 50 51 bullets que le activé y bueno chavos eso ha sido todo por estas dos últimas guerras peleas muy interesantes este tipo de peleas son las que estuve haciendo en mi cuenta secundaria fue una temporada muy buena a pesar de todo tuve muy buenas peleas sobre todo en esta cuenta por el tema de que teníamos a Kingpin en rango 4 rankeado entonces también rankeamos a Hood rango 4 en esta guerra perdón en esta temporada y pues a Fantasma ya la teníamos en rango 4 también entonces si vamos a ver como nos va a ir esta siguiente temporada les doy el aviso de una vez chavos voy a subir videos de esta cuenta también la siguiente temporada y van a ser en español ok así que va a ser doblete de videos de guerra pero ahora todos en español a ver que a ver si demuestran ese apoyo y pues si chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise acá que yo uso el video y sin más nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye